Hola. Vamos a buscar palabras más de un número determinado de letras, en Word, usando caracteres como DIN. Copia este patrón de la descripción del vídeo. Ve a inicio y luego a reemplazar. Pega a lo que copiamos. Probaremos con más de 6 letras, por eso voy a cambiar el 4 por el 6. Lo demás, todo igual. Marca la casilla Usar caracteres como DIN. Clique en Buscar Siguiente. Si quieres resaltar todas las palabras a mismo tiempo, ve a la pestaña Buscar. Y resaltar todo. Ya tenemos ahí todas las palabras de 6 letras o más. En amarillo fosforito. Para reemplazar por otro texto, ya saben, hay que ir a la pestaña Reemplazar y marcar en el campo en blanco lo que quieras, y luego clique en Reemplazar Todos o Reemplazar, según te interese sustituir una palabra o varias. Estoy seguro que ya sabes cómo funciona esto, si tienes alguna duda, pregunta. Muchas gracias por la visita.